Ya ves Era un boomerang Ah bueno tío Haber hecho un video normal Y yo hago ahora videos normales Que los boomerangs duran muy poco tío Que Me están disparando tío No se de donde Si Si pones música Si pones música Ya no se te escucha La El volumen del video Lol Aquí hay un bunker What Aquí hay un bunker bro Acabo de encontrar un bunker nazi Pues Eh no Si Claro que me acabo de enterar Porque no he pasado por aquí en la vida tío Desde tan cerca Ah vale Bueno desde elfa sniper Pero no con tus ojos Ah vale Que pesao Deja de seguirme Pesao Hostia Que pavo mas pesao tío Que pesao loco Pero donde esta Pero donde esta Tío La puta rata esta Puta rata tío Puta rata loco Puta rata del cantarilla Nen Puta rata Te lo juro Antes era pro Pero desde que ya no juega Madre mía Antes si En el modo Warfare Juegaba contra él Y me ganaba Pero claro Cuando era pequeñisimo Tendría que Seis años Cinco Vale va Ya ver es que tío Es que me falta un mando Por eso Cuando tenga el cable del mando Si tío Claro Cuando tenga el cable del otro mando Entonces ya de esto Ya lo haremos Pero de momento No se puede Pobre no Pobre Es que Que suerte tío Es que claro Tienes el El de esto tío Ya Puedo entrar desde tu cuenta Cuando no De esto Y Luego Desde mi cuenta Poner la secundaria ¿Sabes? En plan Para subir No sé No sé si me entiendes Que en plan Con mi padre Si juego Cuando juegue Puedo poner Mi Tu cuenta Para jugar Y luego De secundaria La mía Para ir online Y subirme niveles ¿A quién? Vale Pero Ya no la tiene Vale Pero de momento La tiene como principal ¿O no? Alguien Aún Bueno Pues cuando De esto tío Le dices Que se la quite Porque yo quiero jugar Contigo Loco ¿Sabes? Hasta que no Hasta que tenga El code De este juego Tío Quiero De esto Tenderle tu cuenta De principal Vale 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 y 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 como y 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 a ver tienes que ir a guía de usuario apretan ahí esto ustedes van a la pestañita de ahí arriba a ajustes ya en el en estaquil apretan vete 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 cuando acabe la partida lo hacemos que estoy en partida cuando acabe cuando acabe lo hacemos ok búscalo es que me quedan 38 por eso lo digo que me queda un poquito hostia tío es que no tengo munición ah mira hoy que suerte tengo tío y justo aquí hay munición tío que suerte porque no tenía eh que suerte nen porque hay que haber a tiene que haber una manera de desactivar una cuenta sabes no yo creo que ha pasado más de seis meses eh creo eh fue en noviembre eh fue en noviembre o por octubre noviembre diciembre osea imagínate ah en junio ya pasaran los seis meses más o menos no 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 es que ya han pasado los seis meses creo eh creo inténtalo pero yo creo que sí que se puede que se puede pues lo buscas en plan lo buscamos los dos porque alguna otra manera se tiene que haber que Ok. Por? Tú, está chetadísima el arma que te dije, eh, tío Esa es la arma legendaria Que es como la... que es la AK-74 Está chetadísima Acabo de matar a un pavo De dos balas en la cabeza Pero de dos O sea, chetadísima, nen Está el fusil... el fusil este De asalto ¿Sabes qué? Te digo que yo me voy a poner aquí A campear como una ratilla Y me la suda todo Vale, aquí me quedo yo Vale, aquí me quedo yo La puta que tengo esto ¡Ay, coño! Voy a por UAVs No, no... oh, sí, 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 a por UAVs No, autorreanimación, ¿qué digo? Autorreanimación, voy Va, por favor, desconectate del wifi, por favor Que ahora es importante ¡Que no, papa! ¡Que fuera coñas! ¡Que me quedan poquísimos! ¡Me quedan 24! Luego volverte a activar, pero por favor, papa ¡Que si no me peta! A ver, kit de auto... ah, aquí Kit de autorreanimación, ya está Pero es que era acá ¿No has visto que en todos los juegos de COD Está siempre chetada? Es una de las mejores armas, eh, en verdad De todo el mundo ¡Tú, loco! ¡Va, Junior, pasa! ¡Hombre! ¡Que asco, tío! ¡Me va a la... ¡Que no tengo máscaras antigas, loco! Voy a buscar con esto Que no me vea este pesado, tío Que en verdad tengo que cruzar esto, tío Me voy a cruzar así, tío, corriendo Pero vamos, a full No, tío, ya empiezan Ya empieza un pesado, tío Un spammer de mierda, tío Va a spamear como una rata, tío Empieza a spamear ¡Que pesado, tío! ¡Que me dejes en paz! ¡Coño, que cosa más pesada, tío! Ya está, me voy con esto, eh Me voy con el cual, ya está Me voy con el culo, tío Me he alcanzado, tío De estar... Delante de este pesado ¡Vamos! Una entrega de armamento ¡Viene de camino! ¡Vamos! 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 Vamos A ver, ¿dónde está, tío? A la máscara, tío A la puta máscara, ¿qué? Aquí, hostia Mordo Bueno, ya me he quedado en la casa esta, tío Campeando, papá, que me quedan seis ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡No! ¡Que me quedan cuatro! ¡Ay! ¡Que va conmigo la zona! ¡Va conmigo, chaval! ¡Va conmigo la zona! ¡Estoy yendo a mi favor! Coño, que no me... Que me he olvidado de ponerme el blindaje ¡Qué tonto, tío! ¡Va conmigo la zona! Muerto El del quad muerto Me quedan tres ¡Me quedan tres! ¡Tres, tres! Me voy a guardar... Gracias.